Chavales, hola chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo, estamos en Minecraft, una serie espero que os guste, vale estamos empezando una serie, vale, por si no lo sabéis, vale, que se llama Minecraft Fantasy pues, si la veis, aquí estamos, bueno, aquí estoy lo que tengo que hacer primero, vale, vamos a empezar, que esto se ve, lo he puesto en salto automático, porque si no me voy a tener que matar todo el rato, así que eh, 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 madera, madera, madera vale, 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 vale yo creo que, con esto espérate, espérate ah ah, bueno, hostia vale, 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 vale perfecto, ya estamos aquí aquí es estamos, necesito yo es como hago yo ah, palo ah, palo, a ver acá a ver eh, palos como vale, vale, vale ah no cabe también ir mirando espérate que coño es esto hostia, eh, que se me va pero no me lo es tarde pa' arriba pa' arriba pa' arriba como como dicen pa' arriba vale eh, eh tenemos ocho ya vamos a diez y la tenemos pero bueno y donde está pero bueno creo que bueno, yo creo que con esto igualmente podemos hacer y tenemos un poco ya para empezar al menos un poco por así decir que me estoy rayando con el dinero de esto por favor por aquí vale 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 ah, vale ahora no es ahí que coño ojo que hay hasta hierro tú una cabra sí sí espérate espérate tú 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 mira 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 espalita lo que necesito me da una una espalita lo que necesito me da va a hacer 32 eh para qué pienso tengo espérate vale dame todo y aquí espérate que le acabo espérate tú tú necesito que palo y ahora perfecto y ahora llevamos esto y ya tenemos al menos para empezar ahora el hierro ya quiero cogerlo y quiero quiero al menos quitarme porque no sé lo que puede venir aquí si fuera yo cuatro pero bueno voy a forrar creo que no se haga de noche eh tan rápido porque vale que hay más pero tú tú que 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 hola ok pico esto tenemos debería coger un poco de piedra al menos tener algún arma de piedra estaría bien picamos pam 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 también aquí aquí tú bien tú chame pam 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 y vale no me jodas que le doy un PC ah vale mira esto aquí esto por aquí por aquí por aquí esto vamos a ver vamos por ahí tendríamos que por aquí tengo que pillar eso pero eso es con la piedra mientras tanto lo que hacer es que no he pillado ni lana ni nada ni para pasar la noche saber cómo la paso con el pico que me queda seguro que puedo hacer un poco de entorchas para que no respawne el moncho buenos monchos más o menos por así decirlo vamos a empezar a mexican mira tú 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 me la cojo cabrón que susto es que nada así no improvisada de momento que yo pueda ver por un lado que se vaya haciendo el día que momento pongo por aquí hostias que es tan muy difícil tú 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 yo a ver hola si no voy al menos tengo que entorcha no una un momento aquí aquí te quedas venga aquí me quedo yo aquí no me debería hacer un pico ya que vale por lo que más lo tengo vamos a gastar el pico quedará poco no menos consigo un poco más de piedra la podría fundir pero es que no sé no sé hostia vale espérate perfecto no puedo olvidar bueno de momento yo quiero que si no se me acercan demasiado no la palma la primera hermanos el primer día y la piel que se encontró un poco de hierro en mi equipo quiero sentirme es un poco vamos a usar la pública por uno cuánto tengo de piedra 30 la piedra y el que se va haciendo pero bueno y aquí tengo mi persona que hace una noche se hace de noche quiero salir ya esto me lo pongo por aquí por aquí me lo voy a hacer listo vale y voy a gastar así ¿sabes? un pum 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 es un mejor es de piedra hay de piedra tengo aquí de piedra pero de madera vamos a intentar tenemos un poco de todo a ver es que un poco de cosa hostia tú un esqueleto voy a intentar salir por otro lado esto lo dejo por aquí y voy a intentar loco 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 que nos vamos a ver si salimos por aquí si encontramos algo a ver no voy a abrir a uno todo porque no nos pido de esto vale 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 hostia que a ver este los dos sin querer por aquí no hola campeón a tu casa a tu casa mira sube toma mira que has todo cuidado carne podría decir que me revienta un tucu y usa la de hierro seguro una araña con eso podría hacer una caña de pescar con un palo pero si encontrarás lo que me interesa ahora mismo es la lana quiero sobrevivir al menos un tarpas por la tontería ha hecho una mierda de esta ¿no? es el enero uno a ver a ver Por aquí pueden caer, no me fío de nada aquí, con mucho cuidado, está haciendo el día, Bueno, aguantaré la primera noche, Arquerico tú, que este me revienta, que no voy a ir fuera de aquí. Hago esto porque están quemando, no me fío de nada, está haciendo de noche, aire de día, a ver, uno de hierro. ¡Ojo no! Espérate. ¿Dónde cojones? Un conejo. Hola compa. Adiós. ¿Qué? A mí me revienta el oso, no tengo nada equipado. Bueno, vienes a por mí. Espérate que no me diga. Hostia tú, que vienes a por mí, ¿no? Vienes a por mí, compad. No, no. Ah, vale, ya me voy a cojo, no. Todo es tu rollo, tranquilo. Yo solo tiro el hierro. ¿Está bien? ¿Había más? ¿Estás? ¿Estás bien? No. 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 Necesito, para que paro, si, oh, ah, vale, ¿verdad?, ¿verdad?, si me llevo esto, maderica, maderica, no, 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 pues no, bueno, necesito comer, uff, espérate que hay dos, ven compa, espérate, tengo dos de lana, a un buenico, por favor, hola, yo ganes el que tú, jeje, A ver si se veis. No. ¿Qué coño? No le da hoy. No lo llevo altamente. No lo llevo hasta ahí. Porque quiero. Vale. Ya se quería comer. A ver. No me ha salido casi nada. Para mí tengo que buscar algún sitio para hacer la casa. El botón es mi botón. Para acá, para acá, para acá. Para acá, para acá, para aquí. Para acá, para aquí. Para aquí, para aquí, para aquí. Eh. Eh. Quiero ir al mar, ¿no hay playa? Oh, esto está tornado Vaca, ahí lo pongo Déjame, déjame hacer esto primero Esto te voy a recoger No sé para qué sirven, pero creo que para caldo y eso está bien Lo digo todo Adiós, el hacha Bueno Ok Se está haciendo de noche Eh... Y no tengo... Pac ¿Qué? Cerdo, sí, compad No tengo comida Otro improvisado Tengo que cerrar eso sí Ahora cierro Quiero... Quiero esta zona porque si no a mí me... Y la hago con la... Eh... El acto... Provisado... Tum... Coño, me he cerrado Eh... 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 Me he cerrado... Vamos aquí... ¿Vale? Eh... Necesito ahora... Es... Una... Gracias... Vamos aquí... Tum... 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 Vamos a ver... Quiero... Quiero... Ver... Será entonces... Porque estoy yendo con... Tengo que ir pa' este lado... Quiero ver... Quiero encontrarme con algo... ¿Puedo ver? Ojo, eh... Lo que es... Lo que es... Lo que es... Perfecto... Ahora... Por... Aquí... Esto... Por... Vale... Esta vez haga... Todo... Vale... Pues... A ver... No tengo más carne... Pues... Nada... Eh... Espérate... Para dejarme por aquí... Unos... Mañana...